Ho ho ho, pulito ¿Qué? Sí, te y te y Yo la sé siempre, todas las navidades te acuerdas de todos Desde niño me enseñaron que en esta vida hay que dar para recibir ¡Ey Navidad, chico, cabrón! No sé qué, ah, ah Una vez más Sí, te y te y Te y te y Tengo traza de mi puta, me mantengo un calmo fe, pero rapeando soy yo un hijo de puta. Es de la patuta, la que tu pata chupa. No se engancha en cabigar y hacer papá, upa. Estamos ready para nuestro nuevo encuentro. Puse su baleta y lo que lleva de fatal, pam, pam. Y aunque no lo muerde la lacrán, ahora todo el mundo quiere decir. Y los bars, sé lo que tú das, no se me alcen. Saludos a los que dieron, si tú listo va a pegarse. Tengo mis conexiones y me lo contaron, lo mismo que te lucharon. Fue de los que te pegaron, te clavaron. Así que bájame un falso machismo, que tú me quedas, cabrón, no te lo que me han dicho. Y yo me cancí porque me puse el up en el chiquete. Acá está que por mí es que tú me metes. Yo soy la inspiración, me fue el que canta ahora, cabrón. Aprendieron a vestir cuando me dieron por televisión. Y conociste marcas que no sabías si yo tuve la tira que yo tan que nunca salía. Alucinientos, quieren que les implante mi doctrina. A todo el mundo me hagan, desde que a ti me cocina. Letra mima, patita que tú solo no maquinas. Y necesita alguien que te escriba, mano arriba. Y esto ya es tradición. Hay que estar abriendo como un ladrón en cuadro. Esta noche me voy de los cielos. Casando un pan de penagado. Y como esto ya es tradición. Pa' ti, pa' ti, cabrón. Como Feliz Navidad. Soy como Pablo. Abiertamente de izquierda. Vice millonario hablando mierda. Austin Escobar. Él no eres todo mucho millón. Él lo mamas tú y también tu coro. No es digno propio. Tengo a mi ser de mi fumando, obvio. Rompiéndole a tus gatas las trompas de palaobión. Queriendo nuevo. Aquí les traigo un alga más sucio. Tan mamando. Haciendo galderas con mi prepucio. En tu carrera dejaré huella matada. Se siente que otro hombre ve a tu parte privada. Pa' ti no hay nada. Usted tiene vagina, camarada. Reggaetonero, maricón, cantando balada. Yo soy aquel que lo patrona. Con un bronce, crepe, mano y un six pack de coronas. Yo soy la estrella de mi vecindario. Cobro a diario, no tengo salario. En la calle me roncaban de cigarros. Lo tiraron y colaboraron con el comisario. Los niños ordinarios, los niños legendarios. Extraordinarios cuando me subo en el escenario. Viajando el mundo, dando vueltas. Dando vueltas, profitando de cincuenta en cincuenta. Tu temporada ya pasó, socio, date cuenta. Tu sueña, cáncer como yo cada vez que te acuerdas. Esta noche me voy de vacío. La música para mí es un negocio redondo. Robándote el balón, en la cancha como rondo. Nunca escribo mientras compongo. Si no me contigo yo, a tu gata nunca mongo. La calle para mí es un negocio redondo. Domina aquí, domina, ya jodé conmigo y toca fondo. Llegué en mundano. ¿Quién quiere morirse temprano? Yo no escribo, pero cuando firme un cheque se me va la mano. Guerrar conmigo en estos tiempos es absurdo. Soy el futuro y me apellido Turbo. Hice una promesa cuando rima, echar pa'lante y darle vida a los míos. Tres billetes de cien, ya tengo una carga. Por eso me vinculan con Fritanga. ¿A dónde llegue tu ignorancia? Para ahora sonar, soy así a mesa de marihuana. Son parte de años, cambiando por mi respeto. Alcanza la maravilla, alias el traqueto. Eso soy, según la prensa. Champaña arriba, brindemos por la gente mensa. Brindemos por ti y por los envidiosos. Brindemos por cada año estar más poderoso. Rea. Múlito. D-Day. 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 All right. I can't live by Boston. D-Day. 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 Mambo Kings. La verdadera situación, la verdad de la situación. Directamente desde la Galma Street. Al canva, invito, me copia, la mamá, mané que jay. Que este año se cuenta más money cuando salga mi ocasión global de Kenny Benito.